Hola, muy buenos días para todos. Les presento excusas por conectarme hasta ahora a hacer un nuevo video. He tenido unas semanas bastante complejas, pero a solicitud de algunos de los usuarios del canal me han pedido que haga un video acerca de cómo usar la Binance Smart Chain para el mundo de DeFi, sobre todo especialmente enfocados al portal de PancakeSwap. Entonces este video va a ser muy corto, va a ser totalmente práctico. La idea es mostrarles en vivo, en un caso real, cómo se hace esta operación y cómo se le puede sacar magníficos resultados al staking y al farming que se pueden hacer en estas plataformas. Entonces lo primero es que tenemos que ya previamente tener la extensión de Binance Chain Wallet. Para eso entran en Google Chrome o lo pueden hacer en Brave o lo pueden hacer en el navegador Firefox. Estos son los tres navegadores que soportan tanto Metamask como Binance Chain Wallet. Entonces entran aquí en Extensions, Open Chrome Web Store y aquí buscan Binance Smart Chain. Aquí les va a aparecer, la adicionan, como yo ya la tengo adicionada no voy a hacer el proceso, simplemente la adicionan. Aquí en esta figurita que parece un rompecabezas, ustedes gestionan todas sus extensiones, para que sea visible le ponen este pin y ahí ya les va a mostrar las extensiones tanto de Metamask como de Binance Chain Wallet. Este video únicamente vamos a cubrir Binance Chain Wallet. Entonces el proceso es el siguiente, abrimos PancakeSwap. Aquí voy a mostrarles, entramos a PancakeSwap, vamos a conectar, ya tengo conectada aquí la billetera, la voy a desconectar, le damos Connect, conectamos nuestra Binance Chain Wallet, aquí ya está conectado, me está mostrando el saldo que tengo en Cake, pero lo interesante de esto es ver cómo podemos fondear la billetera Binance Chain Wallet con algo que se llama, estando aquí ya la abrimos, cómo podemos recibir directo a través de Wallet Direct. Entonces simplemente dentro de Binance, nuestro Chain de Binance, debemos entrar aquí en Wallet Direct, eso lo hacen en Wallet, Fiat and Spot, y aquí entran en Wallet Direct. Con Wallet Direct habilitan la extensión, como lo tengo yo aquí, de Binance Smart Chain and Ethereum y de Binance Chain. Entonces, como ya están conectadas, ustedes simplemente van a decirle aquí, ya tengo instalada la extensión, entonces conectan su billetera con su cuenta dentro de Binance, y ya el proceso les va a permitir hacer este traslado de fondos directos de su cuenta de Binance a su Binance Smart Chain Network. Entonces aquí entran en el menú de recibir, le dicen que van a utilizar Wallet Direct para fondear su Binance Smart Chain. Y aquí, yo en este momento quiero pasar BNB y Cake, porque les voy a mostrar un Farming que está excelente el resultado. Y bueno, ya sabemos que Cake viene para grandes cosas, está subiendo de una manera impresionante. Entonces, bueno, selecciono primero BNB, le digo que quiero pasar todo lo que tengo disponible, le doy clic en Next, aquí me está mostrando el Fee, que es muy bajo cuando se usa BNB. Entonces aquí por seguridad, Obvio me va a enviar el código al teléfono, el código al correo electrónico, y le tengo el Google Authenticator. Esto se hace de una manera muy segura. Entonces entro a mi celular, y tomo esos códigos. Entro al correo, y tomo el código que me enviaron al email, y abro mi Auti para ver el QR Code, y le doy confirmar. Este código está mal. Es que ya había intentado la operación, y me habían enviado unos códigos que ya están obsoletos, o sea, ya fueron, son códigos que están disponibles por 60 segundos. Eso nos brinda una gran seguridad en nuestra transacción. La seguridad de las operaciones con Binance es bastante alta. Entonces una vez que confirmemos los códigos, ya vamos a poder pasar de manera directa, desde nuestro Binance Exchange, los fondos que queramos, a nuestro Binance Smart Chain, yo la voy a llamar Binance Wallet. Sí, para que no nos confundamos con tanto término, aquí nos dice, de nuestra cuenta Binance, a nuestra Binance Chain Wallet, que funciona como les había dicho hace un momento, únicamente en los tres navegadores que les hablé, Firefox, o silla Firefox, Brave, el navegador Brave, y Google Chrome. Yo como tengo sistema operativo Linux, lo hago directo en Chromium. Chromium es el papá de Google Chrome. Voy a tener que volver a iniciar los códigos, porque hubo un error con alguno. Se vencieron y... Desafortunadamente, las empresas de telefonía móvil celular, no le dan la misma prioridad a los mensajes de texto, que a los datos y a la voz. Entonces, a veces se tardan más de los 60 segundos, que nos da aquí, el sistema de verificación, y pues tenemos ese inconveniente, tenemos ese inconveniente, que no nos deja, movernos más rápido, de lo que quisiéramos. Entonces, costruen de tener un poquito de paciencia, y ahí, poco a poco se puede hacer, el proceso. Con el Google Authenticator, o el código Autitraten, voy a cancelarle, le voy a volver a hacer, porque no, no me está tomando los códigos. Entonces, volvemos aquí a recibir, recibir, Wallet Direct, esto es bueno que quede en el video, porque es a lo que ustedes se van a enfrentar, voy a ponerle, 0.22, porque puede ser que también se esté quedando por, el fee, como le estaba dando el máximo, de pronto no le dejé, algo de BNB, para que se cobre el fee. Entonces, ahora sí, enviar los códigos, sobre todo el código, del mensaje de texto celular, es el que más se demora, y es el que más, problema nos pone. De hecho, pues yo lo tengo, yo tengo ese problema, con mi operador que es Tigo, siempre se demora, muchísimo en llegar el mensaje de texto, casi siempre está llegando, sobre los 60 segundos, y ya se ha vencido el tiempo, del código. Mira, aquí ya se va, ya lleva 30 segundos, y nada que llega. Entonces, esto es parte del proceso, qué bueno que está pasando, directo en el video, para que ustedes, pues ya sepan, cómo enfrentarse a esto, y no se desesperen, es cuestión de, a veces toca esperar, otros 60 segundos, entonces, mientras tanto, podemos ir sacando, el código del email, que ese, pues nos da más tiempo, aquí la tecnología, a veces, pues nos juega una mala pasada, porque, no nos dan los tiempos, el código, para el celular, debería ser un poco más, más largo, dar, por lo menos, 90 segundos, o 3 minutos, entonces, el truco, aquí es, ponen el, el código, del correo electrónico, primero, y luego, si, piden, el código, del mensaje, de texto a celular, y ahí, ya llegó, miren, ese es el truco, y el código, del autenticator, del, aut, ese si, lo tienen, permanentemente, ahí, entonces, no tienen que esperar, y esa es la forma, en cómo se puede resolver, esa situación, miren, ahí ya, automáticamente, queda en estado pending, pero como voy a pasar, también, unos cakes, entonces, volvemos aquí, y, voy a pasar, eh, 15 cakes, y el proceso, es exactamente, el mismo, entonces, recuerden, piden el código, eh, de correo electrónico, que se llega, ese si llega, instantáneo, tan pronto, les llegue ese código, primero, lo escriben, y ahí, si piden, el código, del, del teléfono, con eso, le dan tiempo, a ese, a ese, a ese timer, de 60 segundos, que para mi gusto, es muy corto, porque, vea, por ejemplo, ya han pasado 30 segundos, y mi operador, no, no recibe, ese, ese, mensaje de texto, ese SMS, entonces, ahí, ya podemos esperar, si hay que esperar, otros 60 segundos, pues, ya tenemos, el código, del correo electrónico, que es el, el que llega, más rápido, y el código, del, 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 autenticador, de dos factores, que yo uso, yo le recomiendo usar, Auti, y no, Google Authenticator, entonces, volvemos a pedir, el código, de mensaje, de texto celular, el SMS, aquí ya llegó, y el Google Authenticator, o el, perdón, el, el factor de autenticación, de dos factores, como si lo tengo, en mi celular, en la aplicación, Auti, ese, si, de esa manera, resolvemos, ese impase, y ya tenemos aquí, tanto el, bien, como el, que necesito, para hacer, un, un farming, eh, enfrentando, bien, y, cake, para obtener, aquí lo vemos, en Farms, es este, miren, la, 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 la utilidad, el APR, está en, 107.48%, con una liquidez, de 533 millones, de dólares, y multiplica, por un 40%, la inversión, entonces, eh, esto es, lo que yo, quería mostrarles hoy, eh, primero, tengo que, esperar, a que las dos operaciones, tanto de, bien, como de, cake, eh, lleguen, a la billetera, de Smart Chain, aquí, aún no han llegado, ah, ya llegó, pero este, no ha llegado, si aquí, se demora, un poquito, entonces, cuando ya están disponibles, aquí ya está el BNB, y, necesito esperar, que lleguen los, los 10 cakes, que me envié, del, de, 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 de mi exchange, Binance, entonces, una vez que lleguen, eh, venimos acá, PancakeSwap, Dat Finance, Slash Farms, esta es la url, y, eh, como les dije, pues, mi intención, para hacer este video, es compartirles, esta oportunidad, si, aquí, lo que quiero, es mostrarles, como, PancakeSwap, está, ofreciendo, unas oportunidades, de rentabilidad, impresionantes, que, pues, mi invitación, es a que les saquemos, todo el provecho posible, si, con esta liquidez, y multiplicar por 40, veces, nuestra inversión, pues, pocas veces, se ven, porque aquí, si ustedes se dan cuenta, la gran mayoría, es multiplicar por 1, por 2, por 3, pero multiplicar por 40, es algo que, no se ve todos los días, entonces, eh, por eso hice este video, así, muy rápido, a quemarropa, para mostrarles, las transacciones, aún no han llegado, las transacciones, para saber eso, entonces, se meten aquí, en el menú de Trade, Exchange, conectamos, nuestra Smart Chain, para que nos refresque, los saldos, a ver si ya están disponibles, aquí ya nos muestra, el B&B, pero aún no nos muestran, los Cakes, listo, ya llegaron, aquí están los Cakes, y están los B&B, ahí ya están, 0.22, listo, entonces, ahora si volvemos, aquí a Farms, y aquí venimos, a, esta magnífica opción, vamos a desbloquear, la billetera, y entonces aquí, al darle Stake, ya nos pide confirmar, directo, dentro de nuestra, Binance Smart Chain, pues el permiso, de que va a utilizar, los B&B disponibles, pero espérenme, en un momento, porque es que no me está mostrando, el, el balance total, aquí podemos ver, la información del contrato, que firmamos, si, por si quieren revisarlo, no nos está dejando, voy a parar un momento, el video, mientras miro, que está pasando, y ya regreso, entonces, ya encontré, el, el, el meollo del asunto, se me olvidaba, se me olvidaba, un paso, que es la, liquidez, hay que adicionar, la liquidez, entonces, en vez de entrar aquí, en Exchange, entramos en, liquidez, liquidity, y, vamos a decirle, que utilice, esta cantidad, de BNB, aquí me, me muestra, lo que, puede convertir, de K, con este valor, de BNB, y, le decimos, que lo adicione, al supply, confirmamos, este supply, aquí, nos pide, la autorización, de la operación, este es el gas, que va a consumir, el límite, el total, el fee, en BNB, y confirmamos, por eso, es importante, siempre dejar un saldo, de BNB, porque, pues, se consume un fee, la transacción, aquí, ya quedó, la operación, cerramos, y, ahora, si, venimos a, farms, porque, ya tenemos, esta, LP tokens, in your wallet, entonces, ya venimos, aquí, a farms, y, podemos, seleccionarlo, pero, antes de eso, quiero hacer algo, y, es que, como, mi idea, es colocar, todos los cakes, que tengo ahí, entonces, voy a utilizar, el total, de cakes, que tengo acá, acuérdense, que para buscarlo fácil, lo ponen aquí, entonces, le coloco, perdón, aquí arriba, tiene que estar, bien, le coloco, el máximo, de cakes, pero, no me lo deja hacer, de esta manera, entonces, bueno, si ustedes se enfrentan, a eso, la solución es, hagan la conversión, aquí, ponen cakes, y van a convertir, ponen aquí, cake, y, van a convertir, a B&B, hacen el swap, aquí, nos damos, que siempre, es, mejor, pasar, todo en B&B, porque, igual, internamente, nos toca hacer un swap, de eso vive la plataforma, entonces, pues, no hay que chocar con eso, ya sabemos, que hay que, pasar solo B&B, y adentro, hay que hacer el swap, yo quería aprovechar, que, pues, ya tenía los cakes, dentro de mi Binance, mi cuenta de Binance, y, pues, para ahorrarme un poco, los fees, pero, ya, nos damos cuenta, que todas las plataformas, viven del, del fee, de los, del cobro, o fee, de las transacciones, de los swap, entonces, pues, ni modos, hay que hacerlo de esa manera, listo, entramos otra vez, aquí en liquidity, a adicionar, liquidez, el máximo de B&B, y aquí colocamos, cake, y, ahora, ahora, no nos deja hacerlo, porque, desencuentra, que la liquidez, siempre la coge en pares, ¿no? entonces, tengo que elegir, o B&B, o cake, pero, entonces, no me cambió, los cakes, por B&B, que es lo que necesito hacer, mirémoslo acá, directo en el Binance Smart Chain, para saber, que es lo que está pasando, ya nos cambió, los cakes, y nos lo dejó, todo en B&B, entonces, bueno, listo, entonces, aquí cogemos, B&B, y ponemos, cake, recuerden, que vamos a dejar, algo para, para, los cobros, de las transacciones, de las comisiones, y, hagamos, el intercambio, aquí nos cobran, la comisión, y, ahora si vamos a liquidez, adicionar liquidez, aquí buscamos, a cake, no nos está dejando, tomar el máximo de cake, bueno, para no alargar el video, déjeme, yo resuelvo eso, y lo resolvemos, lo explicamos, en otro video, como ya tenemos, la liquidez aquí, entonces, vengamos a, farts, e, selecciono el par, que quiero, e, desbloqueo la billetera, y ya, él me habilita el far, acepto, aquí, aquí, obviamente, nos está solicitando, la, la aprobación, de, dejar, en, crear, esta, esta, staking, liquidity, pool, para, 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 para ponerlos, ya dentro del far, entonces, aquí, confirmamos, y, esperamos, un poquito, recuerden, que, y, estas, páginas, de, 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 son bastante pesadas, y, a veces, consumen, mucha, memoria, ram, mi sugerencia, es, no abran más ventanas, o, más aplicaciones, que les consuman, memoria, ram, y procesador, para, cuando estén haciendo, este, estos procesos, no se les vaya a trabar, el navegador, no se les vaya a bloquear, la página, no está tomando, no está tomando, la confirmación, ahora si, nos permite hacer, el stake, y, y, parece que, por fin, ya nos va a permitir, conformar, nuestro LP, para empezar, a ganar, esos tokens, recuerden, que, esos procesos, son bastante pesados, mira, aquí tengo, esta forma, de ver, el, el uso de CPU, y de memoria ram, este es un Intel Core i5, de, de 3, megahercios, con, cuatro núcleos, y los cuatro núcleos, están, casi que desbordados, la memoria ram, está, más del, 40% de uso, entonces, estos portales, son, bastante pesados, hay que, tener, muy buena, muy buena máquina, para que, para que, los procesos, no vayan a, aterrizar, la, la memoria ram, ni la CPU, y se vaya a bloquear, la página, si se les llega a bloquear, simplemente, dejenla quieta, ahí, mientras que, el procesamiento, de la orden, se completa, y, responde, puede tomar, algunos minutos, yo tuve una operación, que se tardó, 12 minutos, en, responder, entonces, un poco de paciencia, ahí, y, yo voy a detener, ya el video, porque ya, solo es, recibir la confirmación, espero que haya sido, de su interés, esta información, y, hasta una próxima oportunidad.